Viaja, sacado por Rochete, el balón lo viene a buscar Coelho que devuelve con golpe de cabeza, quiere meterla para Arezzo, golpe de cabeza de Noguera, ahí viene para Lozano, se lo lleva puesto, comete infracción, Kevin Méndez, ahí tiro libre para Nacionales. Por respuesta Chevrolet y Suso y JMS, Italur tiene más, Italur conviene más, italur.com 2, 913-23-23, la tribuna pide, Gelman se receta casera, cremosa como hecha en casa, los hinchas del sabor piden, Gelman's casera. Llevando la pelota Hernán Menose, Menose para Abel, la primera que toca Abel, Abel la juega bien, puso para Sebastián Rodríguez, pica eso por el medio, viene para Méndez, se va, socierra Lucas Hernández, trepa, Kevin Méndez, lo espera Lucas, va a ir la pelota para Lucas, Lucas contra Lozano, recorta Lucas Hernández, mandó el centro, arremete Abel Hernández, saca Noguera, la tira a media cancha, golpe de cabeza de Gigliotti, la pelea, Federico Martínez, la toma Milán, Milán se refugia en su arquero. La pelota de media cancha a Aria, sacando Tiago, Tiago poniendo para Menose, Menose con la pelota, Menose la va jugando sobre el sector izquierdo, está recibiendo la Leo Coelho, 32 y medio, 0 a 0, transmite Sport, la pelota para Arezzo, Arezzo quiere girar, la mandó para la Quintana, muy bueno, ahí va la Quintana, levantó el centro, despeja Noguera, saca Noguera, va a buscarle a Federico Martínez, no llega, la va tomando entonces para Peñarol, le reina Menose, Menose, ubica para Sebastián Rodríguez, Peñarol va, estamos en 33, la pelota para Cristóforo, Cristóforo para Arezzo, Arezzo para Cristóforo, Cristóforo va a pisar el área, balón para Milán, tocó hacia atrás, ahí está, lo hace Méndez, gol, 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 gol. Peñarol, ya me subió, gol, de Peñarol, Kevin Méndez, Kevin Méndez, Kevin Méndez, Kevin Méndez marca la apertura, Peñarol iba, iba, a los 33 minutos y medio del segundo tiempo, explota el campeón del siglo, Méndez, con toda la red, Méndez, Martín había dicho, está haciendo un buen clásico, que redondea con un gol, lo hace Kevin Méndez, Peñarol se pone en ventaja, le da un golpe, fortísimo Nacional, explotan los manchas, 1-0. Jugando por abajo, cuando entramos en el cuarto final del partido, en el momento de cierre del juego, los detalles iban a ser importantes, una pelota por derecha, que es fundamental, como se termina generando por todo el costado, que en definitiva se termina generando por ese sector, una pelota quieta, que empieza a elaborar Peñarol, un pase profundo, otra vez pivotea bien, la abre, la subida lateral, el pase atrás de Milán, y llega Méndez de frente, segundo lateral, Lozano nunca lo sigue a Méndez, y de esa manera define contra el palo, y ahora había sido superior y está bien el 1-0. Pero esto es parte un poco del libreto que tenía Arias, ir por una banda en la que lo desequilibró Nacional, no lo hizo en esta con la Quintana, sí lo hace con Milán, sí interviene muy bien de espaldas al arco para un toque preciso, Areso, y después es el gol de Kevin Méndez viniendo frontal al arco, otro gol que le anota Méndez a Nacional. ¡Golazo de Cololó! Sport 8-90 Busca la pelota Abel, golpe de cabeza, buscaba Areso pero sacó desde el fondo Montiel, queda para Federico Martínez, 43 con 40, ahí va Federico Martínez, arranca por izquierda, viene Federico Martínez, Federico Martínez jugó para Pancho, Ginela con la pelota, ahí está Ginela, Ginela para Gigliotti, devuelve Coelho con un golpe de cabeza, está para tomarla Diego Rodríguez, la levanta Diego Rodríguez, sacará Lucas Hernández, Hernández metiendo la pelota para Sebastián Rodríguez, pelea Sebastián Rodríguez, golpe de cabeza de Martínez que se fue sobre la derecha, vino para Lozano, Lozano para Martínez, Martínez retrasado sobre la línea media poniendo para el Torito, abajo otra vez para ganar Sebastián Rodríguez, queda la pelota para Cachete, Sarabia, balón para Abel, Abel para Cachete, solo Areso, recortó solo Areso, viene para Areso, apuesta el gol, apuesta el gol, apuesta el gol, no pudo la Quintana, ¡Gol! 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 De Peñarol la Quintana, la Quintana, la Quintana marca el segundo, en el minuto 44 del segundo tiempo, abajo otra vez para trancar una pelota Sebastián Rodríguez, Cachete, Sarabia, comandó el ataque de Peñarol, Areso venía solo por el medio, no pudo el definir, la pelota llegó a la Quintana que redondea otro muy buen partido clásico, con gol, cae el telón de la tarde en el campeón del siglo que explota de nuevo, lo hace Nacho la Quintana, Peñarol 2, Nacional 0. Mal parado Nacional, no estaba ordenado como para poder atacar más de lo que el entrenador había previsto, y una jugada en la que Cachete, Sarabia, es fundamental, él es el que se saca primero a Noguera, y aparte el que interviene ya en tres cuartos dándole la pelota a Matías Areso. Es una jugada muy rápida, en la que increíblemente Areso no toca la pelota, pero viene para atacar en el segundo pano Nacho, la Quintana, un jugador que merecía este gol. Señores, una jugada donde participan varios futbolistas, donde entrega muy bien a Abel Hernández para Sarabia, hay un enganche muy bueno de Sarabia, y luego de la definición de una de las figuras del partido, Nacho, la Quintana. Nacional cierra el partido como lo jugó, defendiendo mal, en este caso falla Noguera, falla Montiel, falla Cándido, y eso le permite a la Quintana tener el arco de frente para poner el 2 a 0 y ganar bien el clásico. Golazo de Cololón. Sport 890.